Me encantan, la verdad es que te salen a participar y estoy súper, súper contenta de que hayan venido, de estar aquí, de ver amigos, de conocer a nuevos compañeros y de que tuve la primera de las luchas con las goñadas y pues feliz de todo lo que se ha hecho en la febrera. ¿Quién es tu favorita? No puedo decirlo porque soy parte del pelado, pero tengo muchas favoritas, actrices también, pero vean, ganan los premios y esperamos que lleguen los premios. Te diviertas. Gracias. Gracias.